Entre ser enfermera y secretaria, preferí ser profesora, pero siempre mi meta no fue quedarme a profesora, desde pequeñita. Entonces sí, por eso siempre fue ese constante estudiar. Me gusta lo que he hecho. Empieza a trabajar en la UCA sin ser parte del personal de la UCA, que coordinaba toda la práctica de la formación a docentes en el área de educación especial. Norma Josefina Chavarría nació el 20 de octubre de 1948 en el municipio de Sesori, al norte de San Miguel. Es la tercera de los cuatro hijos de Estanislao Chavarría e Isaura Montoya. Siempre desde mis opciones profesionales, desde pequeña, en esa época donde uno está pensando y elige un montón de carreras. Después de haber visto a un jurado, decía que quería ser abogado para defender a los que no tenían quien los defendiera. Mi mamá es maestra y entonces también eso influyó al final a elegir la carrera de maestra y en el proceso de maestra tuve una de las docentes que daba psicología. Me gustó mucho el área y me gusta el área infantil. Entonces siempre quise eso, ayudar a los niños a que crecieran de la manera más bonita y feliz que pudieran. Y pienso que la educación es una de las profesiones que ayudan mucho a esos procesos. Norma se formó como profesora en la Escuela Normal Francisco Gaviria de San Miguel y se graduó en 1966. Ese año pasó algo similar a lo que pasa siempre en este país, la búsqueda del trabajo. No me incorporo al magisterio oficialmente, sino después de dos años de graduada. Pero en ese periodo organizo un kinder comunitario, digamos, en el pueblo no había habido preescolar. Entonces formé un grupo de 10 niños a los que yo les daba la asistencia pedagógica. Fue como bonita, como de volver al pueblo un poco de lo que yo había aprendido. Luego me nombran a una escuela rural cerca de Sesori, San Cristóbal. Ahí trabajé alrededor de cuatro años. Luego ya me traslado a San Salvador, siempre trabajando de maestra e inicio mis estudios en la Universidad de El Salvador, en la carrera de Psicología. Entonces me gradué en el 86. Entre su trabajo y el estudio, conoció a Emilio Delgado, con quien luego se casó y tuvo dos hijos, Emilio y Manuel. Pero en 1981, su esposo desapareció durante el conflicto armado en El Salvador. La preparación académica de Norma la ha llevado a cambiar de roles en diferentes etapas de su vida. De ser docente a ejercer la función de logopeda o terapista de audición y lenguaje, además de psicóloga. La UCA entró en el 2001. Entonces se abre la UCA, el profesorado en Educación Especial y yo lo coordino. Y empezamos con poquitos. Entonces también fue un reto para el vicerrector, el padre cardenal y el padre Togeida, que era el rector, que era el rector, en abrir un profesorado con cinco estudiantes. Entonces, pero es valioso el que valoraron, que dábamos respuesta a una necesidad. Y a la vez empezamos a trabajar el tema de discapacidad a nivel comunitario. Gracias a la labor de Norma y el apoyo de las ONGs españolas, economía y colaboración solidaria con las personas sordas, Ecosol, SORD y la Fundación García Ivánez, han hecho posible el desarrollo del lenguaje a través de implantes cocleares en 30 niños sordos. Y quizás le he puesto como mucho corazón los últimos años al trabajo con los niños, con los niños sordos, ¿no? La emoción de las mamás cuando vienen de verse su operación y cuando los niños empiezan a decir sus primeras palabras. O las inquietudes y las preocupaciones cuando van creciendo y van surgiendo nuevos problemas. Y el que siempre estamos ahí buscando respuestas, ¿verdad? Además, desde el 2001, Norma ha iniciado otros proyectos de formación continua, impartiendo diplomados en educación especial. Vamos con la sexta edición de Formar Profesionales. Siempre han sido de 40 a 45 grupos. Finalmente los hemos ido como siendo más selectivos. Hemos elegido hoy, por ejemplo, empezaron 29 y hoy tenemos 23 que están finalizando. Entonces creo yo que ha sido la actualización de un buen número de profesionales de las diferentes áreas en el área del lenguaje y especialmente con la atención también a la persona sorda. ¡Gracias! 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 Me gustó mucho lo que decía el Padre Cardenal en la última entrevista, ¿no? Cómo la historia de la universidad se ha enfrentado a crisis y las va resolviendo siempre en búsqueda de respuestas para la población, ¿verdad? para su opción. Entonces creo que debe continuar en esa línea, siempre en la búsqueda de nuevos horizontes, de una evaluación constante, de todo el quehacer universitario, tanto en el interior de la universidad como lo que se hace afuera, para seguir siendo luces del camino, que necesitamos mucho. Gracias por ver el video.